¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Fla de la 2 y quiero decirles que este verano no se pueden perder moda totalistica. ¡Moda totalistica! Bueno llegamos al Perú, estuvimos en un viaje impresionante en el Caribe en República Dominicana porque Gamarra Fashion Day en su segunda edición premió a tres empresarios y nos fuimos, de verdad la pasamos increíble. El día de hoy estamos con un gran proyecto, estamos con una academia de modelos, estamos haciendo este curso para todos los niños gratuitamente. Así que aquí vamos a dejar el nombre y la dirección porque vamos a seguir todo diciembre dándoles clases gratuitas a todos los niños que pertenezcan a Moda Total Kids. ¡Hola! ¿Cómo están? Se saluda Choc y quiero invitar a todos, a todas las chicas a Moda Total Kids, un curso de modelaje en Gamarra donde lo van a pasar espectacular. Así es que nada, están cortidamente invitados para que puedan aprender todo lo que se necesita para las pasarelas, fotos y todo lo que una top model o un top model requiere. Así es que ya sabes, Moda Total Kids. Estamos en plena clase de modelos, tenemos 68 niños entre niños y niñas y quiero agradecer a todos los padres por haberme dado la oportunidad y confiar en mí para yo poder darle esta clase a los niños. Así que no se pierdan que pronto estamos en el 2020 con un mega evento. Hola, hola, ¿qué tal? Les quería contar que la agencia Moda Total, que es dirigida por Phil Bulanto y todo su equipo, uno de los mejores en la industria de la moda nacional e internacionalmente, ha incrementado para este año, para este verano, lo que es Moda Total Kids. Y si usted quiere ser partícipe de estos grandes eventos, solamente tienen que escribir acá al perfil que les voy a dejar y usted va a escribirle, les va a decir que ustedes quieren participar. Así que todos los niños que quieran participar en grandes desfiles, en grandes pasarelas, escriban a la pierna y a todos. Nos encontramos en el epicentro de la moda del Perú, Gamarra. Esto es Moda Total TV, yo soy Moda Total, ¿y tú?